Muy probablemente sea una combinación de ambas. Hemos estado recibiendo información, por ejemplo, de que hay algunos miembros del régimen de Maduro que hoy ocupan posiciones importantes de poder, que tienen ya previsto unos planes para abandonar a Venezuela y venirse al imperio. Estamos siguiendo de cerca dos casos en particulares que no necesariamente tienen que ver con perder o ganar las elecciones, sino con la necesidad que hay del régimen de darle espacios a una supuesta oposición para ocupar unas gobernaciones que tienen claves importantes. Muchos se preguntan si cuando se entreguen esas gobernaciones, por ejemplo, en la zona fronteriza o en el estado de Zulia, la persona que vaya a quedar al frente de esa gobernación va a estar en la capacidad, como decía Iván, de manejar los grupos criminales que operan, o por el contrario, en el marco de estos acuerdos de cohabitación, hayan llegado ya a un lineamiento para mantener las estructuras operativas del crimen organizado y pues simple y llanamente silenciar o no tomar ningún tipo de decisiones para acabar. ¿Son ilusiones las que se venden? Sí, ciertamente sí, porque si hay un demócrata, una persona que llegue a la gobernación del estado de Zulia y tiene que lidiar con los operadores que conforman varios carteles de la droga, pero también grupos terroristas en ese estado que ha sido altamente castigado y a veces pareciera ser de manera deliberada por parte del régimen, nos preguntamos entonces cómo va a haber un gobernador que maneje los carteles de la droga que operan a lo largo y ancho del estado de Zulia. Otro aspecto que me quiero referir, porque creo que es importante entenderlo bonito, es que el crimen organizado y el régimen en su línea de acción no operan solos, hay que entenderlo como una gran red, Venezuela es parte de esa plataforma, y en función de la aplicación de la justicia, que era el tema más o menos que estábamos tratando, quiero hacer hincapié en el hecho de que los Estados Unidos se está convirtiendo en una especie de tribunal para los criminales de América Latina, pero el crimen organizado vinculado al poder político ha tenido este aspecto en su agenda desde hace mucho tiempo y ha desarrollado una serie de estrategias que le han permitido infiltrar el sistema de justicia de los Estados Unidos en varias áreas, incluyendo falsos informantes, incluyendo información manipulada y algunos otros elementos que conllevan a que la justicia de los Estados Unidos esté en muchos casos confundida sobre algunos elementos producto de las contralarrativas que lanza el régimen y de falsos informantes, así como también de miembros que fueron infiltrados desde hace ya más de dos décadas y que hoy en día son ciudadanos norteamericanos que ocupan puestos claves en algunas de las agencias de investigación de los Estados Unidos. Esto nos trae un panorama un poco más catastrófico del que habíamos anunciado inicialmente porque estaría entonces el régimen con sus aliados, que son muy poderosos y poseen grandes montos de dinero, entrando directamente a tocar las teclas que de una u otra manera le han servido para aplicar la justicia en una sola línea. Y por otro lado, y rápidamente les digo, tenemos el tema de las narrativas. Nosotros observamos, por ejemplo, un pollo Carvajal en España que dice que se separó del régimen de Nicolás Maduro, pero que aplica la misma estrategia para descalificar el sistema de justicia norteamericano que usan los abogados de Alex A. y Alex A. mismo, así como también los miembros de ese comité de bolichicos y boliburgueses que se encuentran en España o cualquier otro que viene a los Estados Unidos pero que forma parte de este enorme entramado de corrupción y crimen organizado que ha estronizado y ha impactado duramente el sistema financiero norteamericano. Y esto hay que tenerlo en cuenta, lamento no ser tan optimista para el futuro que nos viene, pero lamentablemente andamos nadando en un mundo de realidades que domina la criminalidad y que penetra a las instituciones que por una época se consideraban que estaban sanas, como por ejemplo Estados Unidos y tal vez la misma España.